Bueno, sabemos de Ana que ha trabajado en la que se avecina, en el CID, has estado, bueno, ahora recientemente con tu largometraje. Sí. Bueno, que tenemos unas ganas de que salga. Ay, muchas gracias. ¿Cuándo podemos esperar, no sé, poder verlo, tener un primer visionado? Pues de momento lo que hemos hecho hasta ahora es tener unos pases, pero más bien para equipo y un equipo reducido. Pero ahora se verá por Latinoamérica, Berlín, Estados Unidos y en España esperamos que prontito. Te espera una larga gira, podríamos decir. Sí, de festivales iremos bastantes y esperemos que haya alguna plataforma. Bueno, ¿y en qué plataforma podríamos verte? De momento, en la película... Es secreto. Es secreto, todavía no está por confirmar, pero en breve sale la serie Mentiras, que era de A3 Player, pero la ha comprado Netflix, así que allí podréis verme. Qué bien, qué bueno, pues tenemos muchas ganas de verte, Ana, muchas gracias. Nada, vosotros, tener una buena noche.